Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz ¿Qué sabe? ¿Qué sabe fresco? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿10 bolívares? ¿10 bolívares? ¿10 bolívares? ¿10 bolívares? ¿10 bolívares? Santa Cruz Santa Cruz ¿De qué conoce? ¿10 bolíva? Esa es mejor de Tenichi ¿Este ya está asado, o sea? Sí, ya está lindo Ya está Proba Aiguille Proba, prova 10 bolívares no es fresco, es seco está seco, pero no está blandito con agua está bueno está bueno ¿qué te hace? ¿qué me llaman? no, quizás no ¿quieren llevar casabe para España? ¿que la van a llevar para España? con casabe indígenas comen casabe con casabe con asado con asado con asado con asado con asado Gracias. Gracias.